Presidente, un saludo a los colegas y a todos los colombianos. Como usted lo ha señalado, en estos momentos de aislamiento y en el marco del decreto que prorroga el aislamiento desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, vamos a continuar siempre cuidando de la vida de los colombianos y garantizando en el marco de lo anterior una reapertura gradual, progresiva, ordenada, con un criterio de región, de características propias de cada región y con una participación muy activa de los alcaldes locales. ¿Cómo se va a lograr esto? En los municipios no COVID, que representan el 60% de los municipios del país o de baja afectación en COVID, se va a permitir, con autorización del Ministerio del Interior, del levantamiento de la medida de aislamiento y con ello se permitiría la apertura a gran cantidad de sectores de la economía, incluyendo restaurantes a la mesa, hoteles, gimnasios, cines, entre otros. Se autoriza también el transporte terrestre y el transporte aéreo siempre y cuando haya la validación del alcalde de origen y el alcalde de destino. Y se van a permitir pilotos de villares, de casinos y otros establecimientos de comercio, pero con una prohibición general que es la no venta o expendio de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos de comercio. También se restringe la actividad de las discotecas. En el resto de municipios del país va a haber una especial atención al comportamiento de la pandemia, porque como lo he señalado, la primera prioridad es la vida de los colombianos. Por eso en esos municipios se van a permitir con protocolos debidamente autorizados los autocines y las exhibiciones artísticas desde vehículos. Y pilotos también con verificación del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, de cines, parques temáticos y zoológicos, también de casinos, de villares de estéticas y de gimnasios y restaurantes a la mesa como ya se había permitido. Es importante decir que también en estos municipios se van a permitir los pilotos de transporte aéreo y de pasajeros con autorización del alcalde de origen y del alcalde de destino. No se autorizan discotecas, tampoco el expendio de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos de comercio. Con esto lo que se busca es continuar en este proceso de reactivación con el mensaje siempre de que en estos casos de los municipios altamente afectados en COVID o moderados en COVID serán los alcaldes quienes lleven la llave de la gradualidad. Ministro, también un tema importante. Yo creo que trate de ser muy puntual, pero usted tenía hoy dos resultados que son mensajes hacia el país que han llegado de sectores que ven a Colombia como un lugar de inversión. Así es, presidente, y con mensajes positivos. El primero es de inversión. Tuvimos el Colombia Investment Roadshow. Es un evento que se hace anualmente en la ciudad de Londres. Entonces, tuvimos que hacerlo a través de medio electrónico, pero el éxito fue impresionante, presidente. 152% de más participantes que años anteriores. Casi 830 asistentes y 312% crecieron las citas de negocios de inversionistas de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de América Latina. Con un resultado que además quisiera destacar. El Fondo Soberano de Noruega expresó que Colombia será el primer destino de inversión en América Latina. Y también con Colombia Productiva tenemos abiertas las inscripciones para un evento del 18 al 21 de agosto para empresas que compran y que venden y que van a participar en una rueda de negocios sobre productos de bioseguridad. Es muy importante que quien tenga sus productos o quiera adquirirlos pueda participar en este evento. Gracias. 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 Gracias.